7 familias del sector Santa Emilia fueron beneficiadas con la entrega de estancas para almacenamiento de agua con el objetivo de cubrir su necesidad de acopiar este vital elemento, esto dada la poca recuperación que han tenido los pozos a raíz de la falta de lluvias. La sede social del sector fue el lugar donde el alcalde Jorge Rivas entregó estos recipientes, cuyo tamaño va de acuerdo a la cantidad de integrantes que tiene cada familia, catastró que realizaron los profesionales de la Dirección de Desarrollo Comunitario. La presidenta de la Junta de Vecinos de Santa Emilia, Margarita Lobos, se mostró contenta por finalmente contar con estos nuevos estanques. Maravilloso porque había mucha gente que necesitaba esos estanques, había pozos secos, bueno ahora con la lluvia llegó un poco de agua por el canal porque de diciembre que no teníamos agua y feliz porque no teníamos en qué dejar agua, teníamos un estanque de 200 litros y en mi caso nosotros somos nueve, mi mamá postrada, se llegó otra familia que era que estaba naciendo en su casa y teníamos un solo estanque y yo la ferrí porque íbamos a tener agua para las dos, para las dos familias. En tanto Rosa Parra, secretaria de la Junta de Vecinos, agradeció la gestión del alcalde Jorge Rivas y de su equipo para conseguir estos estanques. Muy bueno, muy bueno. Yo también salí beneficiada y le doy gracias al alcalde, a toda la gente que trabaja con él porque sin duda él ha hecho una muy buena gestión en la ciudad y en los campos. Rupercio Montoya, quien recibió uno de estos estanques, expresó su alegría ya que a través de este nuevo recipiente van a poder almacenar este vital elemento que sigue escaseando en el sector rural. Me encuentro muy contento de estar recibiendo los estanques porque es una cosa que hace mucha falta, al menos nosotros ya no tenemos agua al sur y así que vamos a tener que seguir recibiendo agüita de la botella, si no hay agüita de otra manera. El alcalde Jorge Rivas manifestó que esta es una buena solución ante la escasez de agua que existe en el área rural, ya que a través de esta ayuda las familias van a poder mitigar esta necesidad y contar con agua para su consumo. Los estanques tienen capacidades de 200, 500 y 1000 litros, los que son entregados por la Oficina Nacional de Emergencias, ONEMI, para poder ayudar a estas familias, lo cual también ha llegado a otros sectores rurales de la comuna. Gracias. Gracias.